Hola, 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 gente, ¿cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? Como tiene que ser. Ay, 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 estas modas, qué país, qué país. Ahora está de moda ser feminista. A mí me preguntan, ¿cómo tú no eres feminista si está de moda ser feminista? Yo no, yo no soy feminista, yo soy igualitario. Pero igualitario, ¿eso qué es? Digo, pues quiero igualdad hombre-mujer, pero igualdad real. Y os voy a poner algún ejemplo que yo creo que si no lo entendéis es porque sois feministas cerraditos. Pero es muy sencillo, mirad, voy a coger una botella. Una botella de agua por poner, como ejemplo, cualquier objeto. Vamos a ver, un matrimonio hombre-mujer. Tienen discusión, coge el hombre, esta botella llena de agua, no mata a nadie, pero se la tira en la cabeza. Le da a la mujer en la cabeza, o sea, una agresión, una agresión machista. Bien, la mujer llama a la policía, de momento ese hombre, ese hombre, esa noche ya no duerme en casa. Ya duerme en la comisaría, en la guardia civil, en un calabozo, donde sea en su casa, no duerme. Porque le ha tirado esta botella a la mujer, la ha agredido. Bien, perfecto. Hasta ahí todo perfecto. Cambiemos. Discusión. El mismo matrimonio, la misma botella, pero es ella quien le tira la botella al hombre. El hombre llama a la policía, llega a la policía allí, toma nota a la mujer, solamente la mujer se queda a dormir en casa. El hombre se puede quedar a dormir en casa o no, que se busque la vida, pero a ella no se la llevan detenida como se lo llevan hombres. Eso es el feminismo. Para mí no. A mí me gusta la igualdad, por eso soy igualitario. Me gusta la paridad, hombre-mujer, la igualdad, hombre-mujer, en todo, en las leyes también. ¿Por qué al hombre se lo llevan y a la mujer no? Siendo la misma agresión, la misma botella, la misma posible herida. ¿Por qué? Simplemente porque es mujer. Eso es el feminismo aquí en España. Por eso yo nunca, nunca seré feminista. Lo siento mucho, pero es así. Y también nos diré una cosa. En el segundo caso, en el que la mujer le tira la botella al hombre, esta botella, la mujer, en cuanto diga, es que me intentó pegar, agredir y yo me apartí. Por eso, en defensa propia le tiré esta botella. Todos, todos los jueces la van a creer. Entonces va a ser cuando el hombre tendrá un problema. ¿Eso es igualdad? No. Aparte que yo no sé por qué los hombres tenemos la etiqueta de ya somos por ser hombres machistas y agresivos en contra de las mujeres. Parece ser que todos, todos somos así. Bueno, todos, todos no. Todos menos los gays. Porque los gays, según dice el feminismo, pertenece a su abanico, a su pensamiento. Entonces ellos ya no son agresivos. Y como no va a haber gays agresivos, seguro que sí. Y yo me pregunto, en un matrimonio gay, hombre, hombre, si cogen esta botella y se la tira el uno al otro, ¿eso se considera agresión machista? ¿O qué se considera? Es una curiosidad que yo tengo. ¿Hay alguien que lo sepa? Porque yo no lo sé. ¿Y si es en un matrimonio o una pareja de lesbianas le pega la mujer a la otra mujer? ¿Cómo se considera eso? También deberá de tener un nombre, ¿no? ¿O no? Porque, claro, hay un teléfono para las agresiones contra las mujeres, pero son agresiones machistas. ¿Qué pasa si una lesbiana le ha agredido su pareja, que también es mujer, también la atienden? Porque sé que al hombre no lo atienden, solamente a las mujeres. Otra discriminación en contra de los hombres. ¿Por qué hay un teléfono para las mujeres y uno para los hombres no? Tenía que ser un teléfono para las agresiones. Entonces, punto. Simplemente por eso, yo no soy feminista. Yo soy igualitario. Por eso, es una de las razones por las cuales yo no soy feminista. Yo no sé tú, pero yo no. Si no has entendido el ejemplo, es porque no quieres. Porque el ejemplo es muy, muy sencillo. Pues está de acuerdo o no, pero es muy sencillo el ejemplo. Y nada, ese ha sido mi vídeo de hoy. Y nada, me despido, pues como siempre. Besitos para ellas, incluso para las feministas. Japones para ellos. Chao. Bye, bye.